Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajona Games. Seguimos jugando Resident Evil 3 Nemesis y si recuerdan en el vídeo anterior, lo dejamos en un punto que me atasqué bastante, porque el maldito Nemesis me hacía daño y me dejaba en la mugre, o sea, me dejaba todo destrozado y no podía pasarme la parte del gusano. Entonces tuve que volver atrás, conseguir una hierba para curarme y gracias a esa hierba, ya estoy bien. Una hierba mezclada con los otros rollos, que cura bastante con la azul y con la roja. Y se supone que ahora ya podemos correr. Por ejemplo, ahora este cabrón espero que no me dé un puñete. Bueno, tuve que volver hacia atrás, al último punto en el que estaba y tengo que volver a pasarme toda esta mierda, pero bueno. Solo espero que Nemesis no esté ahí todavía. Seguro que sí. No sé si va con el tiempo o qué, pero bueno. Seguro que ahora está ahí, tío, en el puto pasillo. No, no está bien. Bien, 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 bien. Vale, aquí estamos. Ahora seguimos un poco más. Tío, soy súper obstinado por algunas cosas y me dio muchísima rabia quedarme bloqueado ahí, así que... Quería seguir sí o sí y quería pasármelo, ¿saben? Pero bueno. Podría intentar pasar corriendo por delante de todos estos tíos. No le digo que no, pero no quiero jugármela con la salud otra vez. Que no tengo más hierbas, no tengo cartuchos de tinta, no tengo nada. Estoy en la mugre más absoluta. Así que ahora dependemos de nuestra suerte un poco y de poder correr y escapar del gusano de mierda ese. Se supone que nos lo podemos pasar corriendo. Sí, aquí había un vídeo y ahora salía el puto gusano de mierda. Y se supone que el truco está en cuando está en un sitio ir al otro y tal. Cuando sale aquí, por ejemplo, darnos la vuelta e ir al otro lado. ¿No? ¿No se supone que es así? Ah, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Ya, coño. O sea, no lo veo tan fácil esta mierda, ¿eh? Dios, me va a reventar. Joder. Ya está, tíos. El único secreto era no venir con la salud al mínimo. Qué chorrada de miniboss, ¿saben? El maldito gusano. Y aún así, qué lata nos dio. No, creo que fuera por aquí. Eh, no. De hecho, no es por aquí. ¿Tienes lag? ¿Cómo lag? Bájale la calidad al vídeo. Eso debe ser tu conexión, me imagino, ¿no? Me imagino. Y a ver qué pasa ahora, tíos. Tengo tensión. Tengo tensión. Bueno, ya vamos a llegar al maldito tren. Fíjense que hemos dado vueltas para llegar al tren, ¿eh? Tren de mierda. Y seguro que a Nemesis no nos lo va a poner tan fácil. Vale, usar. Y falta el fusible. Déjenme poner en Twitter que sigo en directo porque como reinicie puede que muchos de ustedes se fueran. Y... Vale, seguimos. Falta poner el fusible. Y ahora me imagino que habrá una animación o algo así. Vale, ahí está Carlos. Lo siento por lo de Murphy, pero no había nada que pudieras hacer. Yo operaré el... Nicolai no va a venir. En vez de decir que se murió... Sabes, lo intento decir de forma un poco más discreta. Mijail todavía no se ha convertido en zombie, pero pronto lo hará seguro. Y me atacará en el peor momento. Parece que son tontos, tío. Llevan ya dos entregas de este juego. Se supone que este era el tercero. Saben que la gente se convierte en zombie. Y aún así... No aprenden que hay que rematar a la gente, ¿sabes? A la gente herida. Ah, buena hora. Te das cuenta que se va a convertir en un puto zombie, tío. Ahora me van a hacer matarlo cuando es súper potente, seguro. O sea, es mucho más fuerte que si le hubiera simplemente disparado en la cabeza. Un topicazo, eso. Creo que se va a sacrificar por nosotros, Mijail. Vaya hostia. Que buena, Mijail. Se sacrificó por nosotros. Pero obviamente no mató a Nemesis. ¿Qué tal, Elsie? Obviamente no matará a Nemesis. Oh, los frenos fallaron. Qué casualidad. Vale, tenemos que tomar una nueva decisión. Saltar por la ventana o usando el freno de emergencia. Usar el freno de emergencia. Joder. Vaya liada. Eh, eh. Vale. Nueva zona del juego. Por fin salimos de allí. Aunque ahora nos metemos en un embrollo peor, supongo. Pero por lo menos no... No estamos todo el rato en el mismo puto sitio que me tenía ya... Cabreadísimo. Cuidado, estos no son cuervos simpáticos. Jajajajaj. Déjenme, hijo de puta. Ah, coño. Cuervos zombies. Y status de cuervos zombies. Aquí hubo un engaño. Me fui y sigues aquí. ¿Qué es esto? Hemos sido engañados. Bueno, yo no les dije que no fuera a volver. Les dije que cuando arreglara eso volvía... A grabar. ¿No? A lo mejor debí explicarme mejor. No les digo que no. Siempre te recordaremos, Mijail. Sí, por fin. Bueno, espero que me den... Eh... Puta mierda de esa para guardar, ¿saben? Si no, estaré jodidísimo. Una llave. La llave de la torre del reloj. Ok. Ok. Eh... ¿Cuándo me van a dar puta tinta? ¿Saben? ¿Nunca? Ya es hora de que me den más tinta. Qué raro. ¿Me van a dar más tinta nunca en mi vida o qué? Bueno. En fin. Se nota que tenía que haber avisado. Eremos como 24, 25 y de repente... La mitad no ha vuelto. No me dejes, hijo de puta. ¿Dónde está Carlos? No creo. Estás vivo. Estás vivo, Carlos. No estoy seguro de cómo vamos a salir de esta ciudad. ¿Qué estás hablando? ¡Lo hicimos! No lo entiendes. No hay ninguna intención de nos dejar de volver a la vida. ¿Crees que realmente podemos confiar en su gran plan evacuación? Ha. Es solo un pedazo de papel. Pero no tenemos ninguna otra opción que confiar en ellos ahora mismo. No. Si nos vamos a morir, entonces deberíamos elegir cuando se ocurre. Toma. ¡Ciós! Entonces, eso es todo, ¿eh? ¿Te das? ¿Qué niñato es Carlos? Carlos, eres un mierda. Está diciendo que no puedes soportarlo, que no vamos a poder salir de aquí, que... Buah, 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 buah. Eh, eh, eh. Oye, oye. Un lanzaminas. Instrucciones de la operación. Evacuar a los ciudadanos que queden de la torre del reloj. Pero la prioridad son los empleados de Umbrella. Tienes que evacuar inmediatamente y mandaremos un helicóptero que estará esperando en los suburbios, en el campo, en frente de la torre del reloj. Cuando estés preparado para la evacuación, haz sonar la campana de la torre del reloj para hacer... Será una señal para el helicóptero. Vale, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Delicioso spray. Y un mapa. Vale, esto es una zona nueva, me gusta. Me congratula. Seguro que va a ser grande de cojones. Pero... Bueno. 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 Se agradece el cambio de... De mapa, ¿saben? No siempre el mismo mapa. Para no aburrir, lo único malo es... Que ahora vamos a tener que aprendernos todo nuevo. Pero está bien, ya me estaba aburriendo de estar todo el rato en la misma zona. ¡Ah! ¡Ah! Arañas, hijas de puta. Ahí, ahí. Hay munición de lanzagranadas ahí, pero con tanta puta araña. Esta de la musiquilla está buena, ¿eh? ¿Ya habíamos estado aquí? No me lo parece. Tío, dame mi puta tinta. ¿De qué me sirven tantas máquinas de escribir si no hay tinta? ¿Siguen ahí, gente? ¿Están ahí? ¡Oh! Otra llave de la torre del reloj. Un montón de munición. Creo que... Si combinamos esto con esto... Ahora tengo munición AAB. No me puse mucho a investigar los tipos de munición y tal. Pero bueno, sabemos que esa es más que de pistola. Ok. ¡Ja, ja! ¡Me jodas! En fin, que le den. No parece que haya que ser más nada aquí. Vale, gente. Es que como no están muy habladores ahora... Construyamos munición. Casi seguro que esto es el lanzador de minas. Ese no lo voy a usar todavía. Así que lo voy a dejar por aquí. Fíjense, todavía tengo hasta la magnum. No teníamos una munición más. Ok. Espérense. Están aquí. Pólvora B. Yo ahora tengo munición de escopeta para enterrar a un ejército de zombies. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? En fin. Vale, ya está. ¡Fiu! ¿Qué tal, Jastring Pinch? ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! En realidad, dejé la llave aquella allí. Sin saber muy bien... El dios del tiempo está... Debajo de la cerradura, el dios del tiempo. Bueno, en fin. A ver, ¿qué más por aquí? Otra caja musical. Otra caja musical. Otra caja musical. Joder. ¿Qué coño quiere decir eso? Calerita. En Twitch solo se pueden hacer directos y no vídeos normales. Digamos que no, aaaaaaah, déjenme hija de puta Tío, por dios, lo único que pido en la vida es que no haya araña, joder No se puede subir vídeos, digamos, editados ni nada Solo es para directos Ahora, lo que tú hagas en directo, ya eso es cosa tuya Hierba ¿No teníamos ya una hierba azul? ¿No teníamos ya ocasión? Oh estaña es una hierba azul ¿Todos ulic stocks? Hijo de puta, por fin. ¿Qué hay aquí? En un engranaje de plata. Bueno, estoy seguro de que no va a ser tan fácil. En plan... Que no pasa nada, hijo de puta, ¿por qué? Bueno, el halcón está aquí. Me pregunto cómo se consiguen bits. Pues creo que o comprándolos. O... O los compras. O los puedes conseguir viendo publicidad y cosas así, creo. Hacía siglos que no guardaba. Siglos. La misma canción que abajo. ¿Puedo subirlo arriba o abajo? A ver, esto tiene que tener... ¿Alguna relación con lo de Udud? ¿No? ¿Dónde cojo? ¿Dónde coño estoy? Vale, aquí. U, D, U... D, D. Yo creo que... Ah, floja, floja, floja. El A... No. Sí. El C tampoco. El D tampoco. Down. Creo que puede ser. No jodas. ¿Ahora tengo que volverlo a poner? No, vale, ahora es... Suena, suena Ud... O sea, D, U, D, D, U, D. U... No, U, D, D. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? No se supone que ya debería haberse abierto. Hijo de puta, ábrete. Mmm... No, pues no debe ser así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Next. 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 La F es la que está mal. Creo que ahora está bien. ¿Ya no? Hija de puta, no te abres, joder. Algo estoy haciendo mal. Debería ser así. Pero no. No. B y E van abajo B y E van abajo Y los demás arriba se supone A, C, D y F Arriba A, C, D y F van arriba Coño, pues no sé tío Creo que la F va arriba Pero así estaba antes tío Y no sonó Así está bien Así es como lo pusimos al principio Coño, pues Creo que lo tenía así al principio No sé por qué no se me abrió En fin No puedo llevar nada más Bah, tú sí que no puedes llevar nada más Hijo de puta Eh, Northland Eh Pues nos pasamos todo Nos montamos al tren Mijail murió Pasaron un montón de cosas Sí Creo que es la vez que más cosas han pasado en el juego ¿Sabes? Y llegamos a una zona nueva Que es la torre del reloj Y ahora aquí leí una carta Bueno, me encontré con Carlos Que estaba todo rayado Porque lo había dejado con la piba Y... Coño Dice que no podía más con eso Y que se tenía que ir Y se piro Se fue no sé a dónde Pero encontramos un tío muerto Que tenía Una información de Umbrella Que decía Que si... Que coño aquí hay más mierda Que cuando termináramos con todo Hiciéramos sonar la campana de la torre esta del reloj Y venían a rescatar Entonces estamos ya En el punto de que muy pronto Nos van a rescatar Se supone ¿Qué tal Punitaisho? Creo que la ganzúa No la vamos a volver a necesitar Llevo un montón de juegos Sin necesitarla Así que En fin Ya voy a poder coger esto Probablemente tenga que hacer algún hueco más Cronos Chain Cronos Chain, eh Estaba todo rayado Porque lo había dejado con la piba ¿Qué frase tan madrileña? ¿Eso es madrileño para ti? ¿O es una... ¿O es ironía? Lo de piba se dice en todos lados Por ejemplo, sé que en Argentina también dicen piba, pibe Creo que tú no estás bien Colocado Ay, la puta que te parió Nemesis de mierda Usar la luz O usar... Creo que sí uso la luz Probablemente no debería haber usado la luz Me cago en la puta Tenía que haber usado otra cosa Bien, bien, bien Creo que ninguna decisión es mala Simplemente solo cambiamos de... El sitio al que vamos La forma así parece madrileña Eso tal vez se dice en Canarias Y en todos lados, creo Está rayado Pues lo dejaste con el pibe o la piba Pienso yo Me pregunta Bárbara ¿Cómo es que este Resident no está traducido? Sí está traducido Pero la versión que yo estoy jugando no Es de UK En aquel momento Hace 150 millones de años Todavía importaba la región en la que compraras el juego Podía ser PAL O podía ser NTSC Esta versión es de Gamecube Y está en inglés Tenemos que ir a la biblioteca Vamos a mirar el mapa Biblioteca Vale, me gusta que no tengan el puto nombre Por aquí no creo que sea Biblioteca ¿Será por aquí? Vale, ya abrimos la puerta ¿Qué es eso? Ah, putos cuervos Vale, por aquí no es Por aquí se sale Vale, veo una puerta cerrada Que a lo mejor es con la que se abre la puerta Con la llave Que sea la puerta que abre la llave de Oxidiana ¿Vieron el último vídeo que subí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal John Rhaegar Snow? ¿Cómo estás? Llegas tarde, nunca es tarde Si la dicha es buena A ver, a ver, arañas de mierda Ah, esta es la puerta del Dios del Tiempo Y no sé qué Espero que se pueda abrir con esto Ah, cábrete de una puta vez No se abre ¿Qué tengo que hacer? Vale, mierda Mierda, 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 mierda ¿Dónde podemos guardar aquí? A ver Aquí al fondo Vale, 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 vale Ya, stream pitch Vete al baño corriendo Yo no avanzo Bueno, depende de lo que tardes Si te vas a pegar dos horas, ¿no? Eh, vale Aquí necesitamos Esta llave de mierda Que se combina con esta Creando la llave del tiempo Llave nazi del tiempo Si, al final dije que iba a hacer lo de Lo de enlazar Twitch Para que avise con un Que avise con un pop-up así en YouTube Tengo que hacerlo Es que no sé si eso sigue funcionando ¿No? Me ha ido a follo Vale, ahora sí Descartamos Está muy guapo este juego Me gusta mucho Ah Ah, mierda Hija de puta Oh, pobre Mercenarios Más mercenarios Bla, bla, bla Venga, venga, venga A lo mejor luego Si están muy interesados En estas cosas Pues Se los leeré ¿Saben? Bola de cristal De obsidiana Y Ámbar No, no tuve Esa parte es nueva El pasillo ese Las arañas gigantes Es nueva Qué coño es esto, loco Es un puzzle con las gemas Y los cuadros Eh, diésel Creo que esas son las minas raras aquellas Seguro que esa mierda la va a mover Nemesis Porque te dice Es la campana De De la torre Y necesitaría una fuerza increíble Para moverla Pues yo qué sé Primera pintura Segunda pintura Y ámbar 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 Obsidiana Y cristal Vamos a probar Ámbar Obsidiana Y cristal Creo que todas las opciones son buenas Ámbar Obsidiana Obsidiana Supongo que depende de los pesos Obsidiana Y cristal Ahora qué, hijo de puta Dame cosas Creo que esto es lo de las minas terrestres Lo habré puesto mal Vale Algo habré hecho mal No, la mierda Todo Pero Soy tan estúpido Que ahora tengo un problema grave Eh Lo colocamos Así A ver Ámbar Obsidiana Y cristal Vamos a cambiar La obsidiana Por el ámbar La obsidiana Por el ámbar O sea La obsidiana La quiero poner aquí Y el ámbar aquí Vamos a ver En el file A lo mejor Te explica algo Oh Vamos a probar el cristal aquí No, no funciona esta mierda A ver, ya probamos Falta por probar Cristal, obsidena y ámbar Cristal Esta la voy a dejar aquí El cristal la primera Cristal Y esto aquí Si no es esta ya solo quedaría una opción, supongo Hostia, vale, esta era Delicioso engranaje dorado Vale Pues si no me equivoco habrá que ir arriba A colocar el engranaje allí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La vida? Nooo No me queda agua Tengo sed Arañas de mierda aquí Me da mucho más asco y miedo que cualquier otro bicho en la tierra Esta noche probablemente me vaya a comer una hamburguesa de un kilo Vienen unos amigos Y vamos a ir a una hamburguesería Que son como retos de comida y así Y seguramente me pide a una hamburguesa gigante No sé Subiré fotos si hago algo así Y esta mierda ¿Qué hay que hacer con ella? ¿No había que subir aquí? Ah, combinarlos Combinar Ah, ahora tengo un engranaje Super potente De plata y oro Que empache Ya están Eh, las campanas ya están sonando Deberíamos pirarnos Se supone que ya van a rescatarnos Eh... Creo que queda poco para acabar el puto juego este de mierda, ¿no? No, tío, queda un montón ¿Cómo puede quedar tanto? Bueno Ya entiendo por qué Pero bueno, vale Pensé que quedaría menos Queda un huevo Vamos a salir A ver Lo primero Vamos a llevarnos Cosas Nazis Tú aquí Llevamos el lanzamina A ver qué tal está No lo he probado nunca No sé qué tipo de arma Es un arma que tira minas Guardemos la partida Sí, subiré el headband Donde vive en sí Existe un sitio de cosas gigantes Donde yo voy a ir hoy se llama Bueno, no lo voy a decir Después te lo digo a ti si quieres Lanzamina ¿Esto qué es? Como están buggeadas las cosas No sé qué es cada cosa Con esto yo creo que voy bastante bien preparado Nada más a lo mejor combinar cosas Va, con esto ya El headband sí lo voy a subir Sale en 2018 Si no he muerto de aquí a allá Lo subiré Tío, es que largo es este juego Y pensé que Y dice Hay gente que se lo pasa en 1 hora y 40 Nos salvamos Finalmente se acabó Ya coño Es que Fíjense si es peligroso Un zombie gigante y fuerte Pero si encima Es un zombie gigante y fuerte Con un lanzamisiles Ya es como un poco jodido ¿No? Oh no Bueno, seguro que a Carlos No le pasa nada Carlos, te mandaron a la puta Eso te pasa por llorón Tío, qué fuerte es Nemesis Tío, no muere nunca Eh, ¿se dieron cuenta? ¿Cómo cambió? Cambió, tío Cambió físicamente Vale, primera vez que tenemos que Yo estoy infectado por el virus Tío Me metió el bicho ese Qué hijo de puta Qué hijo de puta eres Tío Qué hijo de puta eres Qué hijo de puta madre Suéltame Coño, la madre que te parió Que me dejes Tío Es una pedazo de mierda De arma que te caga Lol Bueno Eh, que no muere Ah, hijo de puta madre Me quiere meter su apéndice Largo y rosa Déjame Hijo de puta madre No quiere Lo único que quiere es meterme Su cosa larga Para meterme la cosa esa adentro Y dejarme embarazada De un virus Ey Chua Chua Qué tonto es, tío Stars, stars, stars No sabes decir otra cosa Puto retrasado Oh, tío Ahora Jir tiene el bicho dentro Eh, ahora somos Carlos No lo sé Juraría que sí O a lo mejor no somos ninguno de los dos Y somos otra persona Snake Snake Ahora vamos a ser Carlos Sí, soy Carlos Vamos a ser Carlos No te preocupes, Jill Esta chapa está segura Estoy infectada por el virus ¿No? Hey Hazlo fácil Estoy bien No te sientes ningún dolor Pero eso es lo que me preocupa Si no puedo sentir algo Entonces, ¿qué significa eso? No te deshacen, Jill Te cuidaré Lo que quieras No dejes que ese virus te pierda No estaba muerto Estaba de parranda Bueno, la metralla El rifle de asalto Tres cartuchos de tinta Y nuestro delicioso Arcón vacío Bueno No está tan mal Vamos a guardar Y A ver cuánto llevo ¿Cuánto llevo directo? 49 minutos 10 minutitos más ¿No? Ay Vamos a, aunque sea, explorar por aquí A ver qué pasa Carlos Ya decía yo Tío Todos apuntaban A que te podías salvar En el helicóptero O tal Que iba a ser el puto amo Aquí está para allá Hijo de tu Puta madre Pero no No nos vamos a liberar De esta mierda Queda como la mitad Del juego todavía Así que Queda bastante Pero bueno Ahora somos otro tío Vamos por la parte 5 Y son 7 partes La escalera se fue a la mierda Sí, más directos Sí, a ver Directos iba a haber Igual Lo único que va a cambiar Es el El juego Para hoy En Cajuna Longplay Subir otra cosa Tengo un juego Super guapo El de El de What Remains of Edith Finch Que me encantó Y yo intentando Subirlo como 4-10 Y no he podido Por Porque me reclaman Copyright Todos los días Fíjense Decía que Solo una fuerza Sobrehumana Podía mover la campana Pero al parecer Carlos está todo ciclado Porque él sí que pudo Mierda Eso está cerrado Con un simple Con un candado Muy simple Joder Tío Podría haber entrado Ahí, ¿no? Sí Pero no tengo El lock pit Así que no Vale ¿Por qué cojones No disparas al fuego? Tío Dispara al barril Bueno, por fin ¿Sabes? No puedo elegir aquí Qué objetivo dispara Ni nada El Control del juego Ya saben Que si voy a volver A hacer directos En YouTube Por lo pronto No, lo dije En el directo anterior Que acabo de hacer Dos seguidos Que el ambiente de ayer Fue malísimo No me gustó nada Y lo hice como experimento Y no me No me moló un pelo Así que No, voy a seguir Haciéndolos aquí Que me gusta mucho más Por muchos motivos Lo de ayer Era una prueba Y sí Había más gente Mucha más gente Que aquí Pero Un Haunter rojo Un puto Haunter rojo Más tinta Entonces Yo lo Eso Lo voy a seguir haciendo Aquí en Twitch Por lo pronto ¿Vale? No sé A lo mejor algún día Vuelvo a cambiar Pero Fue en plan Llevo un mes Con el canal en YouTube Con Cajuna Longplace Ya tiene 11.000 suscriptores Digo Bueno Con 11.000 suscriptores Vamos a hacer un directo A ver Cuánta gente me ve Y si Es muchísima más gente Y me compensa más Que en Twitch Que a veces somos pocos Pues igual lo hago allí Pero La verdad Que el ambiente en YouTube Es bastante diferente Al de Twitch En YouTube Hay muchos niños pequeños Había 20 personas O 30 Diciéndome Cajuna Salúdame 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 Otra gente peleándose Entre sí Luego a gente Haciendo spoilers Gente que no conozco De nada Aquí en Twitch Somos como Una familia Más pequeñita Más Me gusta más Nos conocemos todos Por ahora Lo voy a seguir haciendo así Grabadora de cassettes Munición de pistola Está bien Por ahora Por ahora Por lo pronto Lo voy a hacer aquí Que a lo mejor El día de mañana Imagínense Que el día de mañana Pues yo que sé Dentro de un mes Crece otros 10.000 El canal Que no lo creo Pero Oye puede ser Está creciendo Bastante rápido Y bastante bien Si sigo subiendo Juegos que le gusten Y tal Quizás dentro de un mes Tenga como 19.000 O 20.000 Suscriptores A lo mejor Llega un punto En que hay tantos Suscriptores En ese canal Que me compensa Hacerlo allí Por algún motivo No me cierro a nada Tío Por ahora Por ahora Va a hacer la cosa así Que el día de mañana Acunde más Otra cosa Yo Pues ya Ya veremos ¿Vale? Pero por ahora Bien Mierda Acabo de comer Un spoiler Por ver la puta Aquí ¿Qué tal Iñaki? Sí Sé que aquí Se puede ver Y hablar Tranquilamente En el otro No los No los leo tanto Y además Los comentarios Que me ponen Suelen ser un poco Aburridos En plan Yo que sé Se vuelve un poco Preguntas y respuestas Siempre Y es algo Que no quiero Yo que sé Cuando hago preguntas Y respuestas Los hago Pero No puedo No quiero Distraerme En cada juego Haciendo preguntas Sobre mí mismo Respondiendo cosas Gente preguntando Cosas que No sé Por ahora Seguiremos aquí Y seguiré Resubiendo los vídeos A YouTube Claro Porque hay mucha gente Que no los puede ver Y esa gente No tiene ninguna culpa No tenía ni idea Un otro guinepeg Estaba still alive ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido tu mente? A veces es fácil olvidar Los loyalties Justo Como Ese traidor Nicolai es un traidor Ups Se fue a la mierda Pero acabamos de descubrir Que Nicolai Es un supuesto traidor Digo supuesto Porque no está tan claro Ellos trabajaban Para Umbrella Entonces si Bueno Supuesto Si es un traidor De Umbrella Pero lo que voy Umbrella son malos Entonces si Nicolai traiciona Umbrella No está tan mal ¿Qué coño? Ese símbolo La pared Me recordó Base media Medio base Vale Vamos a tener que hacer Una medicina O algo Ah Una medicina Vale Tengo que encender La energía Y después Poner el medio base Enciendo la energía Tío Voy a tener que Eh Hunters Rana Nuestros viejos amigos Vale Ponemos el medio base Y Tenemos que Madre que me parió ¿Qué coño es esto? A ver Tiene que haber Alguna solución A esto Más sencilla 1, 3 Below Y A Acabo de darle al 1 Ahora le damos al 3 Ahora le damos a Below Y ahora le damos a Ya tenemos la vacuna Eso lo miren una guía Evidentemente Si no podíamos estar aquí Toda la puta vida Eh Bien Tenemos Una vacuna Al virus Y ahora Seguramente Los bichos rana Salgan No van a modelarlo Para nada ¿Sabes? Estoy seguro que Se vea venir Hola amigo rana Ja ja Hombre Hombre ya que lo modelan Entre T Por lo menos que lo hagan enemigo Y seguro que van a volver a salir Bueno pues si no me equivoco Tenemos que irnos de aquí Con la vacuna Ahora se te cae la vacuna Y fin Esperemos que no Seguro que ahora viene Bueno un M6 No lo sé Habría otro Otro piso Yo por mi Iría a buscar a mi Novia Pero Vale Tenemos que ir al A la parte Solo hay un piso Yo pensando que voy a dos Mapa Tengo un mapa del hospital Como mierda Salgo de aquí Coya Yo creo que falta Había balas ahí Había de todo Pero bueno Puede ser que este No creo que haya nada aquí tío Ese zombie del suelo Se va a levantar Se los dije Y el otro también Creo que no hay nada aquí Había otra planta En el ascensor No recuerdo Haber venido aquí O si En one floor Vale La primera planta A la cuatro Floor No había que venir One floor Aquí está Vale Veo el futuro Porque es súper fácil En este juego Se ve fácil Porque el escenario Prerenderizado Se ve plano Súper apagado Y tal Y los objetos Móviles Que suelen ser enemigos O cosas con las que podemos interactuar Se ven en 3D Súper fácil Saber qué va a pasar Qué guapo Qué guapo los hunters Tío este es un juegazo De Resident Pero Muy buen juego Y yo no lo No me lo tomaba muy en serio Antes pensé que era una mierdilla Como era el 3 Digo La cagaron aquí Ah Puta 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 de mierda Ah Chacoño Nunca me lo tomé muy en serio El Resident 3 Siempre pensé que No era muy buena entrega Pero me equivocaba Es muy buena Ah ¿Por qué? ¿Por qué la vida? A mí más A mí me pone más en tensión eso Que corran tanto Fuck Voy a guardar la partida Porque nunca se sabe Pero en teoría Tenemos que ir a buscar a Jill ¿Dónde estaba Jill? La capilla Capilla Aquí no creo No había visto los bichos Esos Jazz Vale Aquí no hay nada ¿No? Verdad Aquí no había nada Eh Sí Lo voy a dejar por aquí Gente Uy Estaba fuera de la cama Creo que lo voy a dejar por aquí Porque por mí Seguiría jugando toda la vida Pero Ya llevamos una horita Así que Sí Lo voy a dejar por aquí Esta partida ha estado muy bien He avanzado bastante rápido Comparado con las partidas anteriores Que estaba ahí Apurado ¿Sabes? Siempre repitiendo lo mismo Muerto 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 Y bueno Muchas gracias a todos por acompañarme Esto ha sido todo por mi parte Y hasta la próxima Gracias a todos por acompañarme ¡Suscríbete al canal!